Venimos a una invitación de la ASIS, muy contentos, con muchos amigos, para responder algunas preguntas y también para nosotros presentarles nuestra propuesta que hicimos para un gran acuerdo contra la corrupción y contra la impunidad que este país yo creo que tiene que acogerse. ¿En esa propuesta incluye algo del tema de la seguridad ciudadana? Bueno, parte tiene que ver en parte, pero incluye principalmente propuestas para nosotros garantizar, primero prever de que no ocurran actos de corrupción y después entonces en caso de que ocurran penalizarse, que también de hecho pues eso es visto. O sea que estamos en ese, son unas propuestas muy interesantes, muy innovadoras que ya le hicimos y le presentamos a la prensa nacional y que estamos acercándonos a las diferentes asociaciones, a las diferentes organizaciones que tienen que ver y que tienen poder desde el punto de vista social y empresarial, como es el caso de ASIS, para que podamos convencer a todo el país de que ya tenemos que ponerle un paro a la corrupción y que todos podamos accionar de manera correcta cumpliendo la ley y respetar cada centavo del gobierno, el caso del presupuesto para atender las necesidades que realmente la requieren, como es salud, en educación, en la lucha contra la delincuencia, entre otros.